En estos días pedí un pastel en iFood y me vino con el famoso caldo de caña. Ahí pensé, ¡ja! Voy a hacer un drink con este caldo de caña. Vamos a hacer una caña brava. Eso, mis amigos. Voy por una lima. Vamos a usar una cachaza famosiña de minas. ¡Sensacional! Y voy a agarrar este vaso de aquí que va a combinar muy, muy bien. Lo vamos a hacer en la coctelera Boston Shaker. Abrimos y empezamos. Llenamos de hielo. Voy a cortar la lima aquí. Deja agarrar el exprimidor y vamos a exprimir una lima entera. Ahora la cachaza. Vamos a utilizar una dosis. Bien simple la receta. Y le vamos a colocar dos dosis de caldo de caña. Cerramos la coctelera y empezamos a agitar para dejarla bien fría. Abrimos y servimos directamente en el vaso. ¡Mmm! Miren qué delicia. Caña brava. Y voy a ser sincero. Yo pedí este palo de caña de azúcar a la misma panadería. Y les hablé que quería usar para la decoración. Ahora una pajita de papel. Y ahí está, mis amigos. Holy shit, my friends. Caña brava. Quedó sensacional. Combina perfecto con el pastelito. Tomas un drink, te comes un pastel. Hace tiempo que no tomaba un caldo de caña, mis amigos. Y les puedo decir que quedó top. Hagan esta maravilla. Sácale una fotito. Etiqueta arroba drinkeros al. Y el nombre del drink caña brava que lo subimos a nuestras historias. Somos drinkeros. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!